¡Ah! ¡Buenos días, Nakamas! ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis, Nakamas? Yo mal. Estoy ya al borde del colapso, Nakamasuales. Estoy taquicárdico, Nakamas. Llevo como 20 minutos. 20, 20 minutos sentado aquí, así, esperando a que sea menos 5 para darle al botón de empezar directo, sentado sin hacer nada, sin mirar al móvil, sin hacer absolutamente nada, como un puto enfermo mental de la cabeza. Bueno, normal. Estás viendo este outfit. O sea, estoy enfermo de la cabeza. No hay discusión en ello, pero Nakamas. Estoy muy nervioso porque mucha gente, mucha, mucha gente me ha dicho que este capítulo es infinitamente mejor que el capítulo anterior. Es lo que me ha dicho, sobre todo Rodrigo, el profe Rodrigo, que he estado ya en llamada con él hoy a la mañana. Le quiero mucho. He sentido una situación curiosa en redes. He sentido una situación muy curiosa respecto a este capítulo porque, por un lado, he visto menos hype que el capítulo anterior. Sin embargo, las personas que ya han leído el capítulo, que han ido con los spoilers, me han dicho que cuidado, que se viene chetao, que se viene potentorro, que se vienen cositas, que es un asunto muy serio lo que tenemos en este capítulo y que está más chetao que el capítulo anterior. Entonces es como que me confunde, ¿no? ¿Por qué no hay tanto hype pero el capítulo debe ser bastante mejor? No lo sé. Yo me quiero pegar un tiro en los huevos. Como no tengo ningún solo spoiler, no tengo ni la más mínima idea de por dónde tira el capítulo. Vamos a ello. Un mundo donde es mejor morir. A chuparla y a tomar por culo hostia Baggy. Un mundo donde es mejor morir. ¿Quién puede decir eso? Un mundo donde es mejor morir. Vemos un coloreado de Baggy. O sea, una portada, perdón, de Baggy persiguiendo. O sea, me encanta porque Baggy es un no. Empezamos. El Gorose y Satunsei ha desembarcado. Atención. No solo los vicealmirantes y contraalmirantes se queden. Los demás aléjense del centro. Un miembro del Gorose ya ha desembarcado. De lo contrario entrarán en pánico solo con verlo. Esto me mola mucho. Esto es muy... Un poco como... Como lo de Kaido de que nadie lo puede matar, ¿no? Que apareció en su presentación. Pues con Saturnino es un poco lo mismo. ¿Cuándo y cómo es que llegó hasta aquí? Están todos cagados, ¿eh? Qué locura. O sea, yo solo lo había visto en retratos. ¿Qué ha sido ese resplandor? Con razón, un almirante de la marina vino escoltándolo. Él es un tenrubito de la más alta clase. Dices que es alguien superior a los dioses. Una persona de ese nivel ha venido hasta aquí desde Mareilloa. Efectivamente. Me gusta cómo nos está contextualizando Oda un poco el percal. En plan de, oye, tíos. Ser conscientes de que lo que tenemos aquí no es ninguna tontería. O sea, ha venido la máxima eminencia del mundo. Pública y conocida. Porque, claro, porque Imsama está por encima pero no lo conoce ni su padre. Padre de Ims, por cierto, revelado en el SBS 104. Se llama Francisco Nerona. Vale, aquí hay rayitos. Flujo de energía. Y... Ah, vale. Porque recordemos que en el capítulo anterior llegó el Riboni con un par de ovarios titánicos bien colocados intentó matar a Saturnino. Vemos que, bueno, que no le ha hecho mucho dolor, la verdad. Tampoco le ha hecho mucha ilusión como se puede ver. Pero veremos en qué acaba esto. ¿Qué haces, Bonnie? Satursei ha apuñalado a un miembro del Gorosei. Que, por cierto, el humo negro me encanta, ¿eh? Este humo ahí rollo de zoan mitológica. Posiblemente despertada. Y ojo, que no sea una zoan mitológica. Se ha hablado mucho de que puede ser un demonio directamente. Por eso el círculo de invocación y demás estaría muy guapo eso. Ellos son quienes gobiernan el mundo. Preparen sus armas. Vale, las preparamos. ¡Bonnie! Los insectos son muy ridosos. Ala, siempre lo he dicho, si no quieres que te molesten, mátalos, claro. Entiendo que es mátalos, pero esto otra vez, esto es con lo que reventó la cabeza al marine NPC ese, ¿eh? Ten cuidado, Nakama. Te lo digo como a ti, en plan de cuidado, que como lo veas. Siempre lo he dicho, si no quieres que te molesten, los ahuyentas. Le ha mandado a tomar por culo. Parece ser que con la mirada, ¿no? Y le ha agarrado con la mano. Vaya, hostia, es grandote, ¿eh? Fíjate, con una mano le pilla toda la Bonnie. Bonnie, chao. Sanji no le ha adorado nada, tú. Le ha soltado un puño, golpe seco. Le ha soltado un puño, es también con la mirada. Hostia, o sea, me gusta esto, ¿eh? Sanji es un monstruo, ¿eh? Sanji es un monstruo y la ha metido una hostia ni la ha mandado a chuparla, ¿eh? Se quita la espadita, se la pela. ¿La sangre se ha ido? Esto me está encantando, es lo que esperaba y deseaba de un puto Gorosei, tío. Un puto semidios, o un dios directamente, o sea, algo del rollo que por ganar a Kaido, Luffy ya no es un puto dios, ¿sabes? Sino que haya problemas aquí, que haya... Que haya cositas. Puede ser porque su Akuma no me le permita una mega curación, porque es un Zoan despertar, que tiene mejor recuperación, pero que sea una ultra hiper mega despertar, en plan sobrao, tan sobrao, que se cure así de rápido. Aprovechemos para capturar a Vegapunk. ¡Esperen! ¡Joder, joder, joder! Ya no tiene escapatoria, lo tenemos rodeado. Hostia, pero de esta cómo se sale, bro. ¿Cómo salir de esta? Wikijau. Así que, esta vez no hiciste un trabajo eficiente como siempre, Kizaru. Lo siento mucho, no pondré excusa alguna, pero aunque de momento no puedo moverme, todavía me quedan fuerzas para seguir. Hostia, el Luffy le ha calzado una buena hostia, ¿eh? El Star Gun, este que le calzó la semana pasada, todavía le duele, pero se podrá levantar, vale. Aún así, Saturnino se muestra decepcionado ante Kizaru, ¿eh? Sé cuál es la razón que te ha impedido hacerlo, pero mira Luffy, Luffy está chupadísimo, ¿eh? A ver, Luffy, es que Luffy, yo no sé qué esperar de Luffy, de Luffy, de lo que queda de Luffy, de esta pasa de aquí. Luffy con el GR5 puede de repente revivir, como hizo con Kaido, y a chuparla tan tranquilamente, ¿sabes? O sea, es que pueden pasar muchas cosas con Luffy. Ahora, ¡ay, ay, ay, ¿y quién va a parar Sanji? Tiene que ser Sanji. Frankie, ojo en los huevos de Frankie, ¿eh? Ojo en los huevos de Frankie para parar esto, porque Luffy está por ahí, o sea, está... ¡Ule, ule, ule! ¡Qué huevazos, qué huevazos tienes! Es que... Frankie, si es un cíborg, es porque tiene los huevos gigantes de metal, de Kairoseki más concretamente. O sea, brutal. Aún así, me parece espectacular que Frankie, siendo consciente de que seguramente no le haría ni el más mínimo ápice de daño a Saturnino, lo que ha hecho es, en vez de desviar el golpe de Saturnino, ha desviado a Luffy con un ataque. Me parece... Me parece cine, o sea... Frankie tiene una capacidad de salvar los muebles en momentos clave y decir, ¿me la pela que esté delante de un Yonkou como fue Big Mom? ¿O me la pela estar delante del puto Gorosei? Ya veo. Son una tripulación pirata muy unida. Mira, le ha pillado, ¿eh? Le ha pillado, vale. Tú, no importa que seas uno de los gobernantes del mundo, no dejaré que tomes la cabeza de mi capitán. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué grande eres, Frankie, coño! ¡Qué grande eres! Mugiwara no Luffy. Llego el Riboni. Ciertamente, ha sido inesperada su presencia aquí. Pero, tomando en cuenta que se encuentran en una isla rodeada por la marina, me gustaría ver que intenten huir de aquí porque no tienen escapatoria. Escucha, Vegapunk. Es una lástima que nos hayas traicionado. Después de todo lo que has aportado a nuestro ejército, quiero darte las gracias. ¿Oye? Ni tan mal, ¿no? Ni tan mal el Saturnino. Tiene modales y tiene un mínimo, aunque no sea mucho, tiene un mínimo de educación, de respeto y de valores. Un poquito. No nos pasemos, pero tiene un poquito. Pero, ¿cómo matarte? Aún no lo sé. Lo que sí sé es que me encargaré de que sufras lo suficiente para que te arrepientas de haberte atrevido a ir en contra del gobierno mundial. Es que, madre mía, son la opresión, el poder hecho organización, ¿eh? El puto gobierno mundial, la madre que les parió. Estoy nervioso porque tengo el presentimiento de que en algún momento va a pasar algo gordo y no me está, y no veo el momento y no tengo ni puta idea de que puede ser. Humanos. 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 Es que no es, es un demonio, tío. Es un demonio. Es un puto demonio. Los está llamando humanos. ¿Por qué se empeñan en hacer cosas que no deben? Espera, no lo hagas, dice Frankie. Es que es un demonio. O eso, a ver, o que se considera un dios. Simplemente que él se considera un dios y a chuparla, ¿sabes? ¿Por qué no ninguno de nosotros podemos hacer nada? No lo sé, pero algo me impide moverme. ¿Te das cuenta? ¿Os dais cuenta de que esto es un puto paralelismo con los mugiwaras en Shabaudi frente a Kizaru? Solo que en vez de Kizaru es Saturnino. ¿Os dais cuenta? No lo sé, pero algo me impide moverme. ¿Tiene un pedazo de haki? Si esto no es ciencia, debe tratarse de la habilidad de una Akuma no mi. Esto pinta mal. Bonnie, tú mataste a mi padre, Saturn. No se la puede pelar más. O sea, es que no se la puede pelar más a Saturnino. Kuma, ese tipo nació para... ¡Uy! Nos van a contar cosas de Kuma, ¿eh? Nos van a contar cosas de Kuma. Ese tipo nació para ser un esclavo, pero... Al margen de todo eso, es descendiente de una familia que cometió un grave crimen contra el mundo. Pertenece a una estirpe extinta. Es un sobre... Un superviviente de la tribu Buchaner. ¿Una antigua raza? Aunque Kuma... Bueno, Kuma parece un humano, ¿no? No parece una raza... Igual lo del pelito... No lo sé. Aquí, Vegapunk, parece que no lo sabía porque tiene una cara de estar flipándolo que no puede consigo mismo, ¿eh? Desde que era un niño he visto personas que sufren porque no pueden ser libres. Por ellos quiero ser un héroe que pueda salvarlos. Es que en este capítulo te va a aparecer Kuma al final. Te va a aparecer el puto Kuma al final del capítulo. Justo como... ¡Ey! ¡Ey! ¡Ese nombre! Ese nombre me pone nervioso. Justo como el guerrero de la liberación Nika. Toma ya. Apunten bien a su cabeza. ¡Ay, qué... ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Va a aparecer Kuma! ¡Es que va a aparecer Kuma! ¡Va a aparecer Kuma, tío! Lo están contextualizando demasiado. ¿Nika? Sí. Sueño ser como él. Solo sigue este ritmo y ríe. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, qué hostia! ¡Esta, eh! ¡Esta es la posturita! ¿Bonichan? ¡No lo hagas! ¡Deténganse! Solo es una niña indefensa. O sea, ¿a mí también me liberaría? ¡Claro que sí! ¡Ay, es que es Luffy! ¡Ah, bueno! ¡Puede ser Luffy! ¡Claro! ¡Claro! Tiene sentido que sea Luffy que reviva y ¡pah! Y le mete una hostia a ese turnino y le pille a Bonnie, ¿no? Es guerrero de la liberación. Están contextualizándolo. O sea, ahora mismo hay dos opciones. O que aparezca Kuma para salvar a Bonnie. O, coño, están hablando de Nika. Puede aparecer Nika. Hace cuarentena... Oda, eres un hijo de puta. Aunque bueno, los flashbacks en One Piece son de lo mejorcito que hay. Lo que pasa es que, claro, esto tiene pinta de ser... A ver... Será un flashback que dure dos páginas. Esto es como la cortada de ritmo que te metieron en Wano con el flashback de Oden. Que dices, hijo de tu puta madre, ¿cómo puedes meterme ahora? Que van a invadir en Nika Shima un flashback. Y luego fue como, Oda, gracias por meterme ese flashback. Me has mejorado la expectativa de vida. Reino de Sorbet. Tiene una pinta de ser el reino de Aladín esto que flipas. Hace cuarenta y siete años, ¿vale? En el South Blue. ¡Hugia, hugia! Es un niño grande, muchas felicidades. Sí, ha nacido sano y fuerte. ¡Kuma! Ojo, los papás de Kuma, ¿eh? ¡Hay los papás de Kuma! ¡Ay, qué majo Kuma! ¡Míralo, Kumita! Se lo encarga, doctor. Lo sé. Quieres que oculte tu grupo sanguíneo, ¿cierto? ¡Ojo! ¡Da! Esa es lo que dice Kuma. ¡Da! Es un niño muy alegre, es Joy Boy. ¡Cano! Lo siento, ¡crap! Deben huir. Había agentes del gobierno en el hospital. Lo siento mucho, lo confieso, soy del linaje de la tribu Buchaner. ¿Qué coño es la puta tribu Buchaner? Y tienen algo que ver con Nika y con los Lunarian. Escuchadme a esto, no son Lunarian porque no tienen las alas, pero saben de Joy Boy, como los Lunarian, tío. ¡Dios! ¡Qué vibes de Kuma da esto, eh! Mi esposa no lo es, por favor, no la involucren ni a mi hijo, se lo ruego. Todo estará bien, no te preocupes. Padre, aquí tú has reventado, tío. Me estás quitando el alma, ¿eh? Poco a poco. Hay los Tenrumongers, es que la madre... Putos Tenru... Es como... Es un esclavo Buchaner, mira la fuerza que tiene. ¿Por qué eres tan lento? ¡Me duele, lo siento! ¡Deja de llorar! ¿Quieres que te mate? ¡Oye, Kuma! ¿Cómo te ha ido? Padre, mi amo es muy amable conmigo, tengo mucha suerte, joder. Que esto le parezca amabilidad, la madre que me parezca. ¿Sabes? Tu madre ha muerto, se ha ido al cielo, era una gran persona, ¿no lo crees? ¡Ay! Esto todo es muy duro, ¿eh? Joder, tío. Esto es jodido, ¿eh? Pobre Kuma, tío. Además, es como que... Como súper conformistas, ¿no? En plan, bueno, mi dueño me trata muy bien, o sea, mira cómo lo ha tratado. O sea, que le ha llamado que es un puto mierda, es que es un lento, que por qué es un yorica. Literalmente, o sea, quiero decir, realmente es un tema muy serio, ¿eh? ¡Buff! La cara de Kuma, uff. Escucha, Kuma, tienes que ser fuerte y aprender a vivir con esto, porque yo también quiero morir. Ten fe, el guerrero de la liberación aparecerá, él vendrá a ayudarte, ¿quién es él? ¡Buff! ¡Buff! ¡Ay, ay, 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 el dios del sol, Nika. A través de todas las generaciones de nuestra estirpe, los Bucaner, se ha transmitido el nombre de ese guerrero legendario. Él te liberará y te llevará al mar de un lugar soleado algún día. Nika siempre está sonriendo, me cago en mi puta vida, tío. Es un poco como lo del salvador, ¿no? En las religiones judías y cristianas y demás, ¿no? Hablando de Jesús, que es el salvador, que algún día te salvará de todo. Hace reír a la gente con su ritmo, don, 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 salpicar, silencio. Se lo ha fulminado de un disparo como si... Ya. Es que le salpica la sangre y todo, tío. O sea, está aquí como siendo súper feliz y tal y le salpica la sangre porque le ha metido un puto disparo en la cara. Se lo ha cargado, ¿eh? Así, o sea, como si... Como quien dispara a un pájaro volando. Estoy flipando, bro. Estoy flipando. Hace 38 años. ¿Esto cuánto son? ¿Diez años después o así? A ver. Que no me acuerdo hace cuánto era el otro. Hace 47 años, vale, 9 años después. Hace 38 años. En el West Blue. Lamento la demora. Como cada 3 años pondrán a prueba sus habilidades eliminando nativos. Esta vez el lugar elegido es un país no afiliado al gobierno mundial. ¿Cómo se lo pasan estos hijos de puta, eh? Go. God Valley, chavales. God Valley. Como cada 3 años pondrán a prueba sus habilidades eliminando nativos. esta vez el lugar elegido será un país no afilado al gobierno mundial. God Valley. O sea, a partir de aquí entiendo que es cuando God Valley se hizo el territorio de vacaciones de los tenrubitos, pero God Valley en el West Blue. Es verdad, dato importante. Vamos a leer. Esta isla ha cometido la osadía de poner el nombre Valle de los Dioses. Este sitio es muy rico en recursos. Aquí se llevará a cabo la cacería humana de este año. Además, esta isla pasará a ser propiedad del gobierno mundial una vez haya terminado el evento. ¡Uy, me estoy poniendo cachado! No les importa nada. ¿En serio van a matar a gente por deporte? ¡Vaya locura! Este es nuestro país. Soy el rey. Pues ha tomado por culo el rey. O sea, sí, un dispareto en la cabeza y ya si eso en la siguiente vida me lo discutes. Ah, no, es un corte. Es directamente un corte con la espada. Me gusta cómo es God Valley y es como si hubiera habido un megacorte aquí, ¿no? De... En plan, como si una espada gigante hubiera cortado o si Zoro o, o sea, Zoro, un espadachín o alguien hubiera metido el corte, ¿no? No me es familiar. Pues, pues no. Quinto, la sombra de quien dispara. Mira. ¡Oh! ¡Uy, qué guapo el diseño de Figarland Garlin joven, ¿no? A ver, a ver. ¡Uy, es un Zoro con pelo de luna! God Valley en West Blue y Sanks nació en el West Blue. La teoría de que Sanks es un tenrubito se puede casi, casi confirmar. Un tenrubito o un habitante nativo de God Valley. Uno de estos. Igual este es el padre de Sanks, ¿quién sabe? Este tío de aquí. Igual Sanks es el príncipe legítimo de God Valley. Actualmente el rey legítimo de God Valley. Espera un poco, todavía no inicia la cacería Garlin Sey. Le llaman Sey también, ¿eh? No cabe duda que es uno de los favoritos para ganarla. ¡Uajaja! Se ha cargado al rey nativo del lugar. Por esta acción, Garlin Sey iniciará la competencia con menos de 10.000 puntos. Míralo, míralo. ¡Oh! Pero mira este paú que folletis. Será más interesante iniciar con ese hándicap en contra. Oye, ¿este pavo? Me flipa, pero me flipa el diseño de Garlin. Me flipa. Esta vez, además, los nativos se usarán como conejillos de indias. Los esclavos problemáticos y los pecadores también participarán. ¿Vale? Están aquí todos ahí en la mierda y pobrecitos. Es que esto es literalmente que vienen por la cara. Los tenrubitos dicen, este territorio es mío a chuparla y ya está. El Figar Langarrin este tiene una pinta de ser un chetau de la vida. Ahora ya está mayorcete y no estará en su prime. Este de aquí sería su prime probablemente, pero bueno, que es como Rayleigh, ¿no? Que Rayleigh está mayorcito, pero da igual. Tiene su poder. Le informo que el niño que escapó ya ha sido capturado. Es un espécimen de la tribu Buchaner. Fíjate, hace 38 años y está igual Saturnino, está igual. Estos tienen operación de la eterna juventud o literalmente son demonios, me la pela. Se volvió a escapar sin permiso. Somos un grupo de 10 personas, recuerda que tenemos una responsabilidad conjunta. Si alguno de nosotros huye, todos seremos asesinados. ¡Oh, come away! ¡Oh, come away! ¡Ja! ¡Qué capítulo más guapo! ¡Yija! ¡Uy! ¡Esperen! Ese chico es el de la tribu Buchaner, es quien ha causado mucho alboroto. Escuché que tiene sangre de la tribu de los gigan... de los gigantes. Oye, ¿quién es esta? ¡Oh, koala! ¡Es koala! Esclava Hinei. Ah, no, pues no es. Si lo observan bien, el aniki que tengo aquí al lado también es grande, ¿verdad? Bueno, solo mi cara es grande. Pero no cambies el tema que no estamos hablando de mi cara. Mejor dime, ¿eliges vivir? Porque yo sí, esclavo. Impor y Van Kov. También fueron esclavos, tiene sentido. Se conocieron en medio de ese infierno. ¡Qué guapo! ¡Hostia, chaval! ¡Qué guapo ver todo este contexto, eh! Los Buchaner. Figarland Garlin joven. Oye, tiene pinta de que empezamos un flashback interesante, ¿no? Mamá Bonnie comiendo carne. ¡Qué fuerte es la madre de Bonnie! ¡Es la madre de Bonnie! ¡Claro! Además, se llama Ginny. O sea, hay que cambiar el G por Bo y es Bonnie. O sea, esta se enamoró de Kuma y tuvieron a Bonnie. El salseo. ¡Qué fuerte! ¡Qué buena! ¡Qué guay! ¡Qué guapo! Y me encanta a todo esto. Poco se habla de que Van Kov es la viva esencia de Frankie versión Okama. ¡No me jodas, bro! Me estoy poniendo muy cachondo. Me estoy poniendo muy cachondo, Nakamas. Se viene un puto flashback de God Valley donde vamos a ver los inicios de la armada revolucionaria. Vamos a ver que Crocodile muy posiblemente esté aquí y que aquí esté el secreto de Crocodile que Ivankov puede revelarnos. Que no quiere que revele Crocodile. Y además de eso, puede que veamos la invasión de Eged. O sea, de God Valley por parte de Rox Di Shebek que fue hace 38 años. Justo en este flashback. Oda, sé que me estás viendo, sé que eres suscriptor mío, sé que eres Nakama, sé que sabes hablar español perfectamente y que estás ahora mismo en este directo entre los 1.444 Nakamas. Oda, hazlo. Oda, me la suda, escúchame, me la suda Saturnino, me la suda Luffy, me la suda que esté Bonnie, que esté Kuma, a saber dónde, me la suda que pueda aparecer Sans viniendo de Elbaf con toda la polla en el head, me la suda el arco de Elbaf, me la suda todo. Goda, desarrollanos el puto flashback de God Valley que todo Cristo en algún momento soñábamos con ver y todo el mundo habíamos descartado porque no encajaba en ningún puto lado. Goda, hazlo, por favor. Hasta aquí llegaría este directito, muchísimas gracias por todo, estamos en un momento loquísimo de One Piece y nada, que se nos viene encima un flashback o eso espero, espectacular. Y nada, un besazo y hasta mañana Nakamasuelis. Chao, chao. Chao.